Hey, tú y yo Si de ti quieres dejarte No te voy a suplicar De la cruz y no es tarde Aunque todas las colas no puedes escapar Aunque todas las colas no puedes escapar Hoy si te vas ya verás Que no es tan fácil olvidar Sabe bien, sabe mal Como sea pero es tan real Que al final lo demás no te importa Si de ti quieres dejarte No te voy a suplicar De la cruz y no es tarde Aunque todas las colas no puedes escapar Aunque todas las colas no puedes escapar Te correrás, te esconderá Te escoberá, pero no te escapará Le doy una voz, dice no y se queda, corre y dime adiós Si te vas a pedirle dejarte, yo te voy a suplicar No suplicaré, si muestrarte, si muestrarte Que todo te dices con las novedades Si te vas a pedirle dejarte, yo te voy a suplicar No suplicaré, si muestrarte, que todo te dices con las novedades Si te vas a pedirle dejarte, yo te voy a suplicar Y nunca vas a escapar Corre y dime adiós, corre y ya verás Y nunca vas a escapar Yo te voy a suplicar Yo te voy a suplicar No puedes escapar No puedes escapar No puedes escapar No puedes escapar No puedes escapar